GILD es tradición, calidad y actitud. Para nosotros es todo un privilegio incorporar a GILD a nuestra tienda, a nuestra línea de marca. Tuve la oportunidad de venir a la tienda a comprar un pedal y ver que trajeron estas guitarras y de empezar a probarlas. Y la razón por la que vengo hoy es a probarlas con ustedes. Y, por ejemplo, el guitarrista Soundgarden que tocaba con ese G, de pronto verlo con GILD. O ver a Lenny Kravitz que tocaba con Gibson, de repente verlo con Acústicas GILD, de haber estado tocando con Conrad, incluso Slash, un poco antes. Es que tal vez es uno de los representantes de la Les Paul más grande todos los tiempos. Tal vez al nivel de Jimmy Page en otra generación, pero como embajadores de una marca, de repente dándose GILD. Era esa curiosidad que les digo, ¿qué onda con las GILD? ¿De quién son? ¿O por qué están ahí como hombro con hombro con estos guitarristas? Y a diferencia de años anteriores que las compraban y las ponían, ahora las maquilan ellos. Y es una pastilla que a diferencia de este tipo de guitarras de cuerpo sólido, no tiene tantos medios graves. Y lo primero que noté en las guitarras GILD es que sin perder el cuerpo, tienen suficientes medios agudos. Ahorita le vamos a poner efectos, pero lo primero es probar la guitarra completamente limpia, con tantito calor nomás de burbu. Tienen un chorro de presencia en medios agudos sin perder el grave. Otra característica que yo me fijo mucho cuando pruebo una guitarra por primera vez, es la dinámica de la guitarra. Que obviamente tiene mucho que ver las pastillas y algo que no sé cómo lo traducen en un hipocho, el wiring. El wiring es algo que yo me empecé a clavar apenas, no sé, cuatro o cinco años para acá. Los capacitores que hay aquí adentro, lo que sucede aquí adentro en el volumen y el tono, afecta el sonido de la guitarra de una manera increíble. El tocar muy suave. Casi, casi como si hubiera metido un Tum Screamer, un pedal de low gain. Eso habla muy bien de una guitarra. Las guitarras que tienen Home Boker, tienes la mayoría de las veces como dos opciones muy blanco y negro sin grises. Tienes la pastilla del puente que siempre por la posición está más cerca de donde corta la cuerda y eso la hace más aguda. Muchas veces creemos que la pastilla de este lado viene configurada para ser aguda y la de acá viene con otro tipo de electrónicos adentro que la hacen ser grave. Muchas veces las pastillas son la misma pastilla nada más colocada en diferentes lugares. Y eso pues es, los que se acuerdan de física en secundaria, si pones dos piedras y una tablita, la presión al centro es diferente que la presión acá. Acá es bastante más difícil romper la tablita pegada a la piedra que pegando en el medio. Esta es aguda, ¿no? Y la del brazo es grave. Y en medio tienes las dos al mismo tiempo. Pero cuando a una guitarra le sacas realmente todo el provecho a estas dos pastillas, es cuando también tienes la opción de mezclarlas poco a poco. Y ya tienes un poquito de esto, menos de esto, más de lo otro. Porque los agudos y los graves son algo que cambia hasta con el clima, hasta con la humedad. Y de repente dices, ¿por qué mi guitarra sonaba con mar en mi casa y llevo al ensayo y se oía bien fea? O ¿por qué llegué a un show en un bar y se oía increíble mi guir? Y luego tuve la oportunidad que me invitaron a un festival y son espantoso. Porque realmente los agudos y los graves se comportan de maneras diferentes con un montón de factores externos. Entonces cuando tú tienes un buen wiring a lo que voy aquí, en el cual tú puedes decir, lo que hay aquí tengo las dos. Ahora estoy agudo, aquí nomás le voy a tumbar tantito a la pastilla del puente. Y encuentro como un sweet spot sin tenerme que ir al blanco o al negro. Y para eso necesitas una guitarra como muy bien construida para tener como ese ajuste fino de volumen. Es como si tuvieras una mezcladora y dijeras, dame un poquito más de la pastilla del brazo, dame un poquito más de la pastilla del puente. Y eso me llamó la atención inmediatamente de las guitarras guías. Bien, lo que he construido, entonces estás tocando una parte. La son muy agudos, le he cortado bastantitos graves. Y obviamente si voy a algo muy exagerado es que tengo la opción de irme completamente agudo o completamente grave en un arpegio que quiero como todo el cuerpo. Imagínense, ahí está todo el grave pero le falta. Ya empezaron a tocar conmigo, se metieron y no estoy cortando porque me faltan agudos y no quiero que ese lick pierda el cuerpo, que aquí lo pierden. ¿Sí ven? Los pongo en medio, tengo todo mi grave y nomás le dejo caer un poquito de huevo. Y eso todavía sin tocar el tono. No, 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 no. No, 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 no. En realidad no es tan hueca, hueca. Tienen, imagínense que hay un bloque aquí sólido, tan sólido como las dos que acabamos de conectar y nada más tienen estas orejitas, que si lo ven son como tres partes y estas orejitas a las que son huecas. Oigan. Hueco, sólido, hueco. Y eso es muy diferente a una guitarra hueca completa. Aquí estuviera hueco y acá también. ¿Qué desventajas tiene la guitarra hueca? Que no son guitarras versátiles, son guitarras que suenan precioso, pero el que estén completamente huecas, muchas veces hace que tengan unos vicios, unos feedbacks imposibles de controlar, inclusive con los drives de menos gain. Yo todavía quiero ver cómo le hace Gary Clark Jr. cuando le puse a un Epiphone, este, casino completamente hueca, es imposible. Yo no sé agarrado y no dejan de viciar por ser huecas. Entonces, pues, ¿qué ventajas te da que este hueco? Te dan una resonancia mayor. O sea, las notas duran muchísimo más y tienes unos graves que solo la resonancia de lo que sucede aquí adentro te los puede dar. Tienen un ecualizador que son muy ricos. Por ejemplo, estilos de música como el jazz, el blues, que de repente no tienen en su naturaleza o en su vocabulario tantos pedales o tanto drive, buscan tener guitarras huecas por ese cuerpo que una guitarra hueca tiene sin necesidad de meter drive, ¿no? O el sustain que te puede dar. Pero bueno, estas guitarras son, son, este, semihuecas, lo que hace que puedas meterle, este, FUS, el FUS más agresivo sin que te dé ningún, ningún tipo de, de, de feedback incontrolable o sacrado, ¿no? Tiene inmediatamente un cuerpo mucho más definido. No quiere decir que sea una guitarra más grave. Quiere decir que los graves están más ricos. O sea, están más, más, este, sí, más definidos. No sé, ustedes de repente oyen un estéreo feo que no pueden distinguir la línea del bajo. O sea, no sé, de repente pones un estéreo bueno y es como si lo estuviera tocando a tu lado. Es como un bajo definido. Y estas dos partes huecas es lo que hacen que definen muy bien, muy, muy bonito los bajos. Tenemos otra vez el wiring. Entonces, tonos, este, y volúmenes separados para cada pastilla. Aquí estoy tocando la posición del medio con las dos pastillas. Es demasiado grave para los izquierdos. Es un poquito más de izquierdo. Y antes de conectarla, creo que una guitarra acústica se aprecia mucho mejor sin conectarla. ¿Por qué? Porque el arte de una guitarra acústica es lo que sucede aquí en la caja. Y cuando tú la conectas, las pastillas realmente, creo que ninguna capta lo que sucede dentro de la caja. Por eso cuando grabas una acústica, suena mil veces mejor con un micrófono. Es un sonido muy clásico, muy normal. Y también algo que yo me fijo mucho en estas compañías, porque en las acústicas hay una variedad de precios muy grande. Es que la más barata esté buena. Como que todas las compañías obviamente son capaces de venderte una guitarra de cinco mil dólares que esté bien buena. Bueno, si pagas cinco mil dólares y no está buena, este, así, ¿no? D 140, C. El D es porque es una dreadnought. Y el C es el corte. Y bueno, este es de doce cuerdas. Y el jumbo siempre es un... Busca más graves, es una caja diferente. A veces esos graves te sacrifican un poco de ataque, pero es una guitarra que muchas veces en vivo es más grande la onda. Está bien redondito, está increíble. No puedo verlo, porque está mucho trabajo. Ahora, ¿cuál va a variar un noticio? Me gusta como un trago, guitarra. Tiene también un corte blues. Es como la que se hace con cinturita. Muy chiquita, bien padre. Jumbo Junior. Yo no quiero verlo. No quiero verlo. No quiero verlo. Si, quiero verme qué pasa. Bienruyo. Bien, quiero verlo. Bienruyo. No quiero verlo. Gracias por ver el video.